que pedí? ah listo listo vamos 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 no era yo eh no os preocupéis ¿sabes que había Moiseque? ¿puedes poner otros tipos de clima? en PC ¿verdad? no en PCD no se como se hace en algunas pistas ese Gustavo anda mareado yo era mal Gustavo no pasó de largo se hizo mierda ah ahí hay un ataque que no me sabía ya los mire no manzana y acá hay otro que tampoco me sabía ya los mire y por cierto no me salió a mí tampoco estrellé eso solamente sale alguien que tenga una ISO evitada no quiero decir nada pero alguien mantiene un lugar y se le salió está fea la pista está fea la pista está fea la pista realmente está como como no sé el paisaje está feo todo solo no hay nada ni una vaca ni una vaca por lo menos que hubiera ahí atravesado mira una bandera una sola bandera ahí y luego hay un hay un granjero flameando la bandera oye Audeca no le echaron ganas de tener esta pista no nada el juego tiene que salir la próxima semana déjenlo así como está mira no me sale este atajo mira no me sale este atajo ¿a poco? te hiciste mierda ahí te mire me entró a pit si, 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 si yo pensé que había explotado vamos a ver un globo ahí en el cielo un árbol jajaja una nube un puente pone ahora un off road algo, no sé una moto ah si, si, si vamos a poner el buggy el baja buggy el baja buggy los huechitos una vez más a ver si me sale listo hasta que me salió listo hasta que me salió más una vuelta ah es que se estrelló pero el que no tiene pero el que no tiene es Gustavo yo no lo veo que llegue si esta destrozado los entrenamientos no valieron la pena la moral destrozada los entrenamientos día a día cuando entraba solo todo esto todo esto todo esto todo esto es que se ha quedado todo esto